Muy bien, el director de la Caja del Seguro Social comparecía hoy ante la Asamblea Nacional de Diputados para saber qué ha ocurrido. Vamos a pasar con Adair Concepción hasta nuestra nueva móvil. Adelante, Adair. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes a ti a la audiencia. Algunos por acá dicen que esto no parece una comparecencia por parte del director de la Caja del Seguro Social, sino una visita de cortesía. Tengo en mis manos, Iván, las nueve preguntas que el director de la Caja del Seguro Social debe responderle a los diputados de la Asamblea Nacional esta tarde durante la sesión del Pleno. Sesión que estuvo programada para las 3 de la tarde, pero que inició a las 5 de la tarde. Tengo que decirte que el director del Seguro Social toma este documento, él mismo se lee la pregunta y él mismo la responde. No hay cuestionamientos por parte de los diputados, sobre todo por el tema de la mora quirúrgica, por el tema de la falta de medicamentos. Un reciente contrato también para el alquiler de ambulancias y cuestionamientos, por qué no, sobre aquellos empleos o cargos que ha dicho tener el director del Seguro Social, además de ser director de esta entidad que imparte clases en varias universidades. Vamos con parte de lo que ha leído el director de la Caja del Seguro Social aquí en la Asamblea, reconociendo que existe mora quirúrgica. Sin embargo, no hay cuestionamientos de los diputados sobre este tema. Mora quirúrgica por tipo de intervención a julio del 2016. Estas cifras fueron actualizadas en el día de ayer en la tarde. Actualmente, en el complejo hospitalario metropolitano hay una mora de 5.400 pacientes. En el hospital Gustavo Nelton, 1.135. En el hospital Rafael Esteve Aguadulce, 116 pacientes. En el hospital Decheto, 444 pacientes. En el hospital Rafael Hernández de David, 444 pacientes. En el hospital Rafael Hernández, 1.759 pacientes. En el hospital Susana John, 89 pacientes. En el hospital Dr. Manuel Amor Guerrero de la ciudad de Colón, 90 pacientes. En el hospital de Chaguinola, 390 pacientes. En el hospital de especialidades pediátricas, 963 pacientes. Y en el hospital Irma de Lourdes Aretato, 2.015 pacientes. Eso hace un total, a nivel nacional, de 12.400 cirugías. Debemos destacar. Leyendo el director de la Caja del Seguro Social, ante la mirada de los diputados, que es importante destacar, y según lo que hemos escuchado, por lo menos en gradas, donde hay algunas que otras personas, los diputados al parecer no le han prestado atención a lo que está hablando el director de la Caja del Seguro Social, que durante esta visita a la Asamblea Nacional ha leído una serie de proyectos en las cuales está trabajando, pero lo que cuestionan muchas personas por acá es que se ha dejado de lado el tema de los medicamentos, la pésima atención que es la queja de los asegurados, el tema del contrato para el alquiler de ambulancias, y sobre todo esas funciones múltiples que tiene el director de la Caja del Seguro Social, no en la entidad, sino fuera, en algunas universidades. Nueve preguntas, Iván, te reitero, el director se la lee a sí mismo, delante del pleno, y por ahí mismo la responde. Es parte de lo que ocurre ahora en la Asamblea Nacional de Diputados, varias personas con las que por lo menos hemos conversado aquí, fuera de cámaras, nos han dicho que es cuestionable, sobre todo al director del Seguro Social, una de las instituciones que más críticas y más reclamos recibe diariamente. Vamos a tratar de conocer qué va a ocurrir por lo menos durante las próximas horas acá en la Asamblea Nacional, o si va a seguir esta mecánica de leer la pregunta del mismo director y responderse a sí mismo y que no haya cuestionamientos de los diputados. Acá Iván, en el pleno de la Asamblea, lo de siempre, los diputados conversando, por lo menos cada uno en su curul y con sus teléfonos móviles. Vuelvo a estudios. Bien, realmente extraña esta situación en la Asamblea con este tipo de cuestionamiento, donde él se hace la pregunta y él mismo responde. Pero, Adair, nos llama la atención es que las gradas están prácticamente vacías. Se esperaba más cantidad de personas esta tarde. ¿Has podido conversar con alguno de los asistentes tú? Claro, Iván, se esperaba la participación, sobre todo de asegurados. Se mencionó también que venían afectados por el tema del dietilenglicol, que por años han reclamado mejor atención médica. Sin embargo, puedo decirte que han sido aproximadamente cinco personas que a veces representan a los pacientes, por lo menos en las diferentes protestas. Algunos repartieron volantes, volantes más que todo de publicaciones de medios de comunicación, donde se refería al tema de las ambulancias, ellos tratando de explicarle a la población las cosas que realmente debería explicar el director de la Caja del Seguro Social. Pero ya a esta hora se han retirado, Iván. Pudiera ser precisamente por la dinámica que se está realizando, que el director ha presentado, los proyectos que va a hacer y sobre todo lo que te mencionaba, que no hay cuestionamientos de ningún diputado. Bien, definitivamente sorpresa también en esta situación de la poca asistencia de asegurados, que escuchamos quejas todos los días, pero bueno, no han ido hoy a cuestionar a Stevenson Girón, director de la Caja del Seguro Social. Gracias, Adair.